qué bendición tan grande bueno poderles en esta ocasión poder bueno enviar un cordialísimo saludo en cualquier parte que bueno seguramente verdad usted nos ve la verdad que nos gozamos de gran manera de una manera muy especial verdad así que bueno aquí pues haciendo lo posible de poderle llevar bendición hasta la intimidad donde ustedes se encuentran bueno queremos compartir un tema un tema de la palabra del señor ya que bueno es importante hablar de esta palabra tanto para usted como para mí es muy importante ya que a través de ella encontramos vida a través de ella encontramos respuesta solución quiero leer la palabra del señor en el libro de hebreos hebreos en su capítulo 11 versículo 6 nos dice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan oiga qué palabra hermosa de veras quiero compartir un tema titulado y el tema se titula oiga una fe impresionante y persistente es el tema una fe impresionante y persistente vamos a orar amado y eterno padre estás en los cielos gracias por esta hora por este momento que me das para poder meditar en el consejo de tu palabra a todas las potestades las fuerzas de oposición o contrarias vengo en el nombre de tu hijo jesucristo para bendecir a muchos oh dios en este momento están ahí padre en su hogar ahí en su residencia señor los bendigo sea tu bendición dada en este momento y que tu palabra penetre y que tu palabra sea eficaz en esta hora padre muchas gracias en el nombre de jesucristo amén oiga verdaderamente me siento comprometido con dios en poder llevar el consejo de la palabra del señor de que siempre a esta hora hemos hablado de ella en el templo en la congregación y el tema se titula una fe impresionante y persistente oiga que es fe definamos lo que es fe fe es creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior oiga es estar seguro de algo en plena confianza en algo que no oiga no va a fallar la fe hace obra produce milagros a quienes la tienen oiga que dicha que privilegio poder tener fe vivir seguros oiga en quien creemos oiga que maravilloso verdad le pregunto a usted en donde está su fe en donde tiene su confianza oiga definamos la palabra impresionante oiga que significa la palabra impresionante la palabra impresionante significa oiga que es una persona que causa gran asombro y admiración oiga eso es fascinante es impotente es maravilloso es una persona oiga que conmueve eso nos define el diccionario oiga una persona oiga que causa admiración que hermoso verdad persistente oiga significa que es duradero significa que se mantiene oiga que sigue durando o se mantiene oiga se mantiene constante por largo tiempo es alguien que lucha hasta lograr lo que quiere oiga que maravillosa la definición el pasaje que hemos leído oiga dice pero sin fe es imposible agradar a Dios oiga sin fe es imposible agradar a Dios que tremendo verdad sabe amado hermano usted que está ahí en su casita usted usted que está en su hogar agradar oiga significa causar buena impresión a alguien es gustar alegrar encantar complacer que le estoy que le estoy diciendo que significa caer bien caer bien a alguien que impresionante que maravilloso es cuando usted y yo somos agradables cuando podemos podemos caer bien a alguien o a otra persona cuando alguien puede decir esa persona ese hombre esa mujer como me cae bien otros dicen como me cae en mi sangre otros dicen que agradable esa persona usted ha podido notar diversas opiniones o comentarios cuando una persona cae bien cuando una persona agrada ha podido usted notar esto oiga todos en esta vida nos gusta ser personas que agradamos o no es así yo quiero agradar a muchos primeramente a dios y después a muchos quiero ser agradable que le estoy diciendo sabe alguna vez hemos oído una frase que dice es agradable oiga ser importante oiga pero es más importante oiga ser agradable como es usted alguna vez ha escuchado algún comentario de usted misma de usted mismo alguien ha dicho algo bueno de usted ser agradable es muy importante y debemos oiga de pensar en esto de pensar en esto oiga esto en esta oiga a través de los avances tecnológicos o a través de las redes sociales oiga muchos de nosotros hacemos escritos subimos fotos subimos videos o algo que compartimos hacia los demás y cuando compartimos algo bueno algo agradable mucha gente oiga tiene aquello sabe aquello de de poder oiga expresar sabe que le gusta algo expresarlo un like o no un like que están diciendo me gustó el comentario me gustó lo escrito me gustó el video no es cierto que esto motiva a que lo sigamos haciendo a que sigamos escribiendo a que sigamos compartiendo o subiendo algo interesante no es maravilloso cuando alguien puede hacer un comentario de lo que nosotros compartimos claro es lindo es maravilloso sabe amado hermano ser agradable oiga es muy importante la pregunta es agradamos a dios agrada usted a dios que maravilloso que el señor nos dé un like y diga me gusta tu manera de vestir me gusta tu manera de expresar me gusta como caminas me gusta como te comportas que maravilloso es cuando el señor señor oiga ve lo que nosotros compartimos o hacemos y en otras palabras él está satisfecho por lo que nosotros estamos haciendo bendito sea el nombre del señor será posible que podamos agradar a dios será posible que tú puedas agradar a dios en la palabra de dios encontramos oiga a hombres y mujeres que agradaron a dios con su manera de ser con su manera de acercarse a él con su manera de creer oiga con su manera oiga mi hermano de poder pedir a dios y han creído que maravilloso es cuando alguien puede tener una fe oiga impresionante cuando alguien puede tener una fe persistente oiga la persistencia oiga hermano es algo que mantiene mantiene viva la esperanza oiga esto que maravillosa la fe de algunas personas oiga que seguramente impresionaron al señor en la antigüedad impresionaron al señor oiga en otras palabras agradaron al señor por eso sin fe es imposible agradar a dios oiga oiga debemos de tener fe para agradar a dios hoy quiero tocar y quiero resumir la fe la fe de un hombre y la fe de una mujer oiga que no eran israelitas que no eran del pueblo de dios pero que tuvieron una fe impresionante una fe persistente que rompieron con todo obstáculo que rompieron la prueba que no les importó nada y jesús los elogió por tener esa calidad de fe oiga esto la primera fe que voy a tocar es de una mujer cananía oiga esto la biblia habla de esta mujer esta mujer tenía una hija con una enfermedad espiritual una hija endemoniada ya se puede imaginar aquella madre la angustia el dolor la desesperación que esta mujer tenía al ver a su hija como cualquier madre estoy seguro que muchas de las madres por amor a sus hijos son capaces de hacer muchas cosas pero oiga mejor leamos porque dice que esta hija era atormentada gravemente oiga eso leamos Mateo capítulo 15 y su versículo 21 oiga lo que dice saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió oiga eso pero Jesús no le respondió no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oiga esto oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora oiga eso hermoso eso maravilloso eso impactante eso extremecedor hermano eso extremece hermano que verdaderamente hermano qué palabras las que Jesús expresó oiga el ejemplo de esta madre por su hija el amor de esta madre le dio coraje le dio valentía para buscar la sanidad para su hija su hija estaba endemoniada ella había oído oiga de Jesús y tenía el conocimiento oiga que Jesús era el señor y le llama hijo de David oiga ya que esas son las palabras que expresa oiga cuando se acerca a él bendito sea el nombre del señor el grito de una madre oiga de misericordia de mi señor hijo de David mi hija está gravemente atormentada de un demonio como dice como se expresa pero oiga mi hermano esta mujer era una mujer que oiga se sentía con dolor era una mujer que sentía angustia era una mujer que sentía desesperación pero oiga una mujer suplicando una mujer pidiendo una mujer intercediendo oiga una mujer hermano que le rogaba al señor oiga esto pero él no le contestó él no la tomó en cuenta en ese instante me parece como que se hizo el desentendido verdad me parece como que no había escuchado me parece como que no le dio importancia y de hecho así no le dio importancia como ven ustedes que hubiera hecho usted ante esta situación ayunando vigilando orando que hubiera hecho usted cuál hubiera sido su condición cómo hubiera actuado en otras preguntas cómo lo está haciendo usted cómo está actuando usted me impresiona tanto hermano oiga ella implorándole aún cuando cuando los discípulos hermano oiga procuraron alejarla apartarla echarla sabe una cosa es que esta mujer era una mujer cananea en ese tiempo los cananeos eran conocidos como paganos como un pueblo enemigo del pueblo de israel oiga eso por eso oiga esta mujer esta mujer oiga no fue agradable no agradaba no agradaba a los discípulos si no esta mujer no les cayó bien no les caía bien que tremendo verdad oiga cuando yo veo este paraje cuando lo estaba leyendo extremecía mi corazón mi alma mi ser y venían pensamientos y dentro de esos pensamientos había imaginaciones oiga pero jesús hermano oiga estaba probando esta mujer así a tú jesús así es jesús jesús espera que nosotros rindamos a lo máximo jesús espera que nosotros hermano le creamos que le roguemos que no nos cansemos de pedirle que insistamos jesús estaba esperando a ver hasta que punto llegaba esta mujer pero aquella mujer no se detuvo aquella mujer rompió con impedimentos aquella mujer oiga mi hermano no le importó los los malos comentarios hacia ella por fin jesús habló a la madre habló a la mujer abriendo la puerta para hacer un milagro jesús está esperando el momento para abrir esa puerta para que ocurra el milagro en tu vida hay un milagro para tu vida varón mujer bendito sea el nombre del señor y jesús le dice no es lícito tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos que fue eso un reproche que fue eso un rechazo que fue eso sencillamente jesús le dijo que ella no merecía lo que pedía y me pongo a pensar si señor estoy de acuerdo si señor no soy de tu pueblo si señor no soy como lo que tú esperas me pongo a pensar que esta mujer estaba de acuerdo es cierto señor pero los perrillos comen migajas que caen de la mesa de sus dueños de la mesa de sus amos oiga oiga eso que impactante que extremecedor oiga eso yo no sé que piensa usted que es una migaja es un pedacito que se desprende del pan o de cualquier comida es un pedacito oiga del desperdicio que cae de la mesa hacia el suelo eso es una migaja una sobra un pedacito que se desprende de cualquier comida ya sea pan o cualquier comida cae el suelo al caer al suelo queda oiga digamos sin servicio ya no sirve para nada porque no va a agarrar a alguien y lo va a recoger y y se lo va a comer no verdad no que pasa hay un perro y el perro observa lo que cayó el perro observa esa migaja el perro observa ese pedazo de desperdicio el perro viene y lo aprovecha el perro viene y se lo come el perro lo saborella lo disfruta el perro con ese pedacito de migaja sana su hambre sana su apetito oiga oiga que maravilloso una mujer con una fe impresionante una fe persistente a ella no le importó lo que dijeran de ella que piensa usted me imagino a esta mujer me imagino en su corazón no lo dice la biblia pero me imagino a esta mujer diciendo señor dame ese pedacito ese pedacito de sobra señor ese pedacito que no quieren tus hijos señor ese desperdicio ese pedacito que está desperdiciando tu pueblo señor ese pedacito que está botando a la basura tu pueblo señor señor dame eso que cae de la mesa basta con eso señor porque no soy digna ella dentro de su ser sabía sabía que no era del pueblo del pueblo de Israel era una mujer cananea era una mujer que oiga la tenían por por una mujer erólatra pagana era una mujer que la tenían de lo peor para decirle una mujer despreciable para los discípulos y oiga incluso Jesús hermano no la toma en cuenta como ve usted el asunto como ve usted esto como lo ve pero ella insistió rompió aquel muro aquella prueba que Jesús le había puesto oiga los perrillos hermano comen de las migajas de las sobras de los desperdicios como diciéndole señor sabe una cosa como pueblo de Dios como creyentes como seguidores de Cristo como evangélicos tenemos promesas somos gente de bendición estamos para bendecir que le estoy diciendo con esto que cuando no creemos estamos desperdiciando estamos oiga tirando las promesas las bendiciones las estamos desperdiciando pero al igual que esta mujer cananea hay gente que no desperdicia nada todo lo que viene de Dios es bueno lo tomo lo aguerro todo lo que viene de Dios no es desperdicio no hay que tirarlo a la basura no hay que desperdiciarlo hay que atesorar porque hay gente al igual que esta mujer cananea que todo lo que viene de Dios le echan mano y le pueden decir venganos en tu reino pero el pueblo de Dios está descuidado el pueblo de Dios está bloqueado mucha duda es por eso que no se recibe es por eso que se está perdiendo la bendición oiga amado hermano me imagino aquí la mujer diciéndole así como el perro no desperdicia eso que se cae así como el perro se come la migaja saborea la migaja así como el perro disfruta la migaja así como el perro sana su hambre con ese pedacito así como el perro así voy a aprovechar ese pedacito con un pedacito señor mire mire que fe ella sabía hermano que con ese pedacito de misericordia aleluya y va a ser más que suficiente para que hubiese un milagro para que hubiese un resultado para que hubiese sanidad para que hubiese liberación en la vida de su hija es que hay poder en jesús hermano hay poder glorioso hay presencia de dios y ahí en tu hogar ahí donde te encuentra hay un poder sobrenatural que está moviéndose está fluyendo está quemando hoy yo siento un poder glorioso siento la gloria el poder de dios en mi vida que rico que rico lo que se siente hay fuego de dios quemando fuego del espíritu santo siento la presencia de dios pregunto que vio jesús en esta mujer en esta madre en esta madre desesperada por su hija como muchas madres que tienen hijos drogaditos hijos delincuentes hijos borrachos hijos asesinos hijos secuestradores hijos pandilleros hijas prostitutas hijas lesbianas hijas o hijos que a través de esta postura a través de esta condición un demonio los obliga a hacer cosas incorrectas y seguramente hay madres que están pasando momentos difíciles en la noche no duermen tienen insomnio les agarra cansancio les agarra desesperación lloran se afligen se atribulan madres que sienten dolor madres que sienten amor hacia su hijo y que piensan que por un momento alguien va a llegar dándoles una mala noticia de esa hija de ese hijo pero que se levantan en horas de la noche y dicen señor en tus manos pongo a mi hija a mi hijo donde quiera que esté donde quiera que ande señor ¿sabe por qué me imagino esto? porque era lo mismo que mi madre hacía hacia mi persona cuando yo vivía una vida con esa posesión demoníaca diabólica donde yo me encontraba mi madre decía señor guarda a mi hijo en tus manos pongo a mi hijo que maravilloso es tener fe y tener confianza en ese Cristo de poder en ese Cristo que todo lo puede que maravilloso los que creen en el señor nunca serán defraudados nunca serán avergonzados oye eso amado hermano amado amigo usted dijo en esta hora hay un poder sobrenatural yo siento el poder de Dios siento la gloria de Dios hay un fuego poderoso de Dios y te digo al igual que esta mujer que recibió un milagro tú puedes recibir un milagro para tu hija para tu hijo o para algún otro pariente si para Dios no hay nada imposible me impresiona tanto oiga que impresionante la fe de esta mujer y que persistente fue esta mujer oiga ella no vio rechazo en ninguna manera ella oiga tenía necesidad y soportó el rechazo cualquiera hubiera dicho tan orgulloso Jesús cualquiera hubiera dicho no me hace caso cualquiera hubiera dicho para que lo voy a rogar para que no quiere no quiere porque no hubiera dicho alguna expresión en contra de Jesús pero ella no oiga eso que lindo verdad una mujer llorando una mujer quebrantada una mujer humillada una mujer que se entregó una mujer que estaba creyendo una mujer que sabía que estaba delante de un Dios misericordioso poderoso fiel omnisciente una mujer que reconocía el poder del altísimo a pesar a pesar de que no era de aquellas mujeres que se mantenían todos los días en la iglesia en el templo pero fue una mujer que se mantuvo clamando pidiendo creyendo sabe la respuesta tocó de tal manera el corazón de Jesús aleluya oiga mi hermano tocó el corazón de Jesús la fe toque el corazón de Jesús santo Dios mi alma te alaba señor Jesús le contestó y le dijo oiga que palabras tan lindas Jesús declara a través de la Biblia oiga esto mujer grande es tu fe se ha hecho oiga se ha hecho lo que quieres y declara la palabra de Dios declara que su hija fue sana desde aquella hora aleluya ese es el Cristo que predicamos el Cristo que tiene poder el Cristo que no avergüenza el Cristo que cumple sus promesas no tires las promesas de Dios no la eches a la basura hay que creer hay que tomar mire el ejemplo que nos da una mujer canalea oiga una mujer canalea que ejemplo maravilloso estos son los ejemplos que debemos de imitar estos son los ejemplos que debemos de seguir aleluya Dios te está tocando Dios te está hablando Dios está operando un milagro en mi vida mi alma te alaba padre Dios está en este momento diciéndote hija me estás agradando me estás agradando como me sirves como me buscas como me honras como me llamas como horas como ayunas como vigila me estás agradando en otras palabras te está diciendo me estás caendo bien por tu manera de creerme por tu manera de invocarme así fue con esta mujer a Jesús le cayó bien su actitud su manera su postura su forma de actuar su forma de ser oiga tenemos que ser como esta mujer cananea tenemos que tener esa fe hermano oiga tenemos que imitar a este tipo de gente hermano oiga esa es la gente que debemos de imitar eso es lo que nosotros debemos de tomar como impacto en nuestros corazones hermano y seguir estos ejemplares hermano a mi me conmueve he orado por gente que no es cristiana y me dice hermano ore por mi situación por mi problema por mi necesidad oro y al momento reciben el milagro me dicen hermano gracias hermano ya estoy sana ya recibí el milagro ya recibí la respuesta muchas gracias por la oración muchas gracias hermano y hay gente que es evangélica y me dice hermano ore por mi no recibe no recibe ay señor que pasa que está pasando pero que lindo es cuando alguien con fe pide porque si alguna cosa debemos de pedir debemos de creer usted está pidiendo diga creo creo hay que creer no hay que dudar oiga tener fe en jesucristo oiga significa confiar totalmente en el confiar en su poder confiar en que el lo puede que lindo verdad que maravilloso de veras debemos de seguir clamando y no desmayar en nuestro clamor que nuestra fe se ejercite cada día que cada día crezcamos en fe que cada día estemos convencidos que en cristo hay respuesta que en cristo hay solución que en cristo hay poder hermano es que si hemos creído en el hermano no dudemos oiga que lindo el ejemplo pero para finalizar yo les dije que les iba a presentar dos ejemplos de fe de dos personas que no eran del pueblo de israel oiga y me referí a la mujer cananea ahora quiero referirme a un hombre romano mire un hombre romano oiga un soldado pero leamos primeramente leamos el libro de lucas capítulo 7 y versículo 1 oiga como dice después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en capernaum y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le vio unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole el digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban pero cuando ya estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sal porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y bien y a mi siervo haz esto y lo hace al oír esto jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo oiga qué palabra tan gloriosa tan impactante tan estremecedora qué palabra qué expresión de jesús no te gustaría que jesús se exprese de ti de esta manera que se expresó con este soldado romano oye increíble hermano increíble era un romano quiénes son los romanos otro pueblo pagano oiga otro pueblo pagano pero oiga me impresiona este hombre tenía algo que seguramente los discípulos y algunos otros seguidores de jesús no tenían no tenían tremendo este hombre oiga esto este hombre era generoso este hombre era dadivoso este hombre hermano hacía obras tenía obras este hombre tenía amor este hombre tenía compasión este hombre amaba a su siervo a su servidor a su trabajador mire qué cualidad este hombre era un soldado un centurión oiga un centurión hermano tenía el cargo oiga de comandante y tenía a su cargo cien soldados y oiga esos soldados le obedecían cuando él los llamaba cuando él los mandaba oiga él era autoridad tenía autoridad en otras palabras tenía poder pero me impacta tanto que a pesar de lo que era a pesar de la posición que tenía a pesar de todo a pesar de que él era oiga mi hermano alguien poderoso alguien fuerte alguien con capacidades me llama tanto la atención oiga que no fue y agarró un grupo de soldados y le dijo sígame sígame vamos agarren sus armas agarren sus espadas sus jabalinas y vamos a traer a ese hombre ese hombre que hace milagros ese hombre que se para en los diferentes partes ese hombre que solo pone las manos y los enfermos sana ese hombre que libera los endemoniados ese hombre que levanta los paralíticos que hace hablar a los nudos que hace oír a los sordos vamos a traerlo lleven si unos lazos lo maniamos y tiene que venir lo podía hacer claro que sí pero no que hizo él que hizo él envió 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 gente que estaba a su servicio para qué para que fueran a traer al maestro para que fueran a traer al doctor de doctores envió gente oiga verdaderamente nos damos cuenta él no fue y antes de que pudiesen llegar a su casa a su hogar envía otra otros amigos y lleva un mensaje a los amigos y le dicen a jesús que no entre aquel hombre no se consideraba bien de que jesús entrar en su casa por eso le dice yo soy hombre de autoridad cuando digo a este anda va y cuando digo aquel ven viene y cuando digo hace esto lo hace porque soy yo de autoridad este hombre conocía lo que era tener autoridad este hombre conocía lo que era obedecer a la autoridad oiga eso y le dice a jesús por eso envía envía amigos envía ancianos envía gente a traerte pero pero yo no soy mí y le dice solo di la palabra y mi criado sonará oiga que maravilloso hermano cuando se cree no hay tanta cosa no hay tanta justificación no se justificó en nada solamente tenía fe una fe impresionante una fe oiga que verdaderamente hermano se convirtió en un milagro que di aleluya cuando regresaron los enviados llegaron a la casa encontraron ya al hombre sano el indio yo siento el poder de Dios ya lo encontraron sano como ves la cosa que puedes sentir yo siento el poder de Dios aleluya hay poder de Dios poder que está fluyendo una fe impresionante y persistente que libro hermano solo di la palabra cuántas veces le hemos dicho al señor solo di la palabra y ya tengo el trabajo solo di la palabra y ya ya soy sano solo di la palabra y el problema está resuelto solo di la palabra y mi hija es libre mi esposo es libre de droga de alcoholismo esa enfermedad solo di la palabra cuántas veces hemos dicho eso si la palabra ya es hecha ya está hecha ya está dicha solo se trata de creer que que nos dice el libro de isaías 53 más el herido fue por nuestras rebeliones fue molido por el pecado el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros oiga nosotros fuimos oiga que está diciendo fuimos curados ya la palabra ya fue dicha ya la promesa está en tus manos ya la bendición está en tus manos ya la sanidad ya está en tu vida ya la liberación ya está ya la palabra ya está dicha se trata de creer cómo estás creyendo te pregunto cómo estás creyendo bendito sea el nombre del señor qué lindo hoy te digo jesús es la autoridad respeta la autoridad de jesús respetemos honremos la autoridad de jesús aquel hombre respetó aquel hombre obedeció aquel hombre se sometió a su máxima autoridad eso es lo mismo que debemos de hacer oiga bendito sea el nombre del señor una mujer cananea y un hombre romano demostrando que para el que cree todo todo es posible qué ejemplo qué ejemplo sí demostrando oiga que para agradar a dios hay que creer hay que tener fe qué ejemplo nos da una mujer cananea y un hombre romano así hay gente allá afuera hay gente que le cree sí hay gente que le cree qué lindo es cuando encontramos amigos que dicen jode por mí y están creyendo qué bonito que al igual que este hombre romano son dadivosos generosos y cuando prometen algo lo cumplen mire han habido amigos que me han dicho hermano yo le prometo eso yo le prometo lo otro y lo cumplen y he encontrado hermanos que hermano le prometo esto si usted ora esto por esto hermano le prometo y no cumple así es como se tira la bendición se tira como mirada como un desperdicio por hacer promesas que no cumplimos estamos desperdiciando las bendiciones estamos desperdiciando las promesas y hay gente que al igual que la mujer cananea oiga están diciendo bueno el dios de los aleluyas el dios de los evangélicos es poderoso no es cierto que nos piden oración no es cierto que reciben hay gente que recibe hay gente que oiga mi hermano está aprovechando las bendiciones hermano hasta cuando vamos a permitir que la gente de allá afuera oiga nos ponga el ejemplo en todo haciendo obras siendo más generosos recibiendo milagros si casi en la mayoría de tiempo que he predicado en radio oiga quienes me han ayudado a seguir adelante con una ofrenda oiga casi la mayoría han sido amigos y a mí me ha impresionado eso hermano me ha impresionado y he visto que mucha gente que no tiene a Cristo oiga nos pone el ejemplo si no son tacaños no son miserables como muchas veces nosotros aún teniendo a Cristo en nuestro corazón no es posible oiga que entiendo aleluya hoy te digo mi hermano hoy te digo mi hermana creamos a lo que estamos pidiendo creamos creamos nada más sabe Jesús dijo a la mujer oiga cananea delante de todos oiga delante de todos que dijo Jesús oh mujer grande es tu fe oiga hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora ah que palabra hombre como le quedaría la cara a los discípulos hombre que dirían los seguidores hombre aquellos que le querían echar que la querían comer que la querían callar que dirían mujer grande es tu fe que dirían que podemos decir nosotros mire nosotros al igual que los discípulos es como que nos taparan la boca es que esto hermano es para que nos preocupemos o para que tengamos un poquito de vergüenza si delante de todo Jesús se expresó de una mujer cananea que no era del pueblo de Dios que no era del pueblo de Israel que no era de los creyentes que seguían a Jesús Jesús dijo al centurión delante de todos delante de los discípulos delante de los seguidores que dijo Jesús oiga os digo que ni a un en Israel he hallado tanta fe como diciendo pero ustedes ustedes piden oran ayunan caminan conmigo y aún así no creen si que tremendo estás agradando a Dios o estamos dejando que la gente del mundo la gente de fuera nos ponga el ejemplo aleluya en Mateo capítulo nueve veintitrés Jesús dijo si puedes creer al que cree todo le es posible aleluya te pregunto como está tu en quien crees hoy en este momento esta palabra yo sé que ha hablado a tu vida ha hablado a tu corazón hay poder en Jesús yo siento una presencia linda una presencia gloriosa si en este momento ahí donde te encuentras estás pasando una situación una situación difícil no importa la situación no importa el momento yo te digo hay un milagro si crees en este momento hay un milagro para tu Dios bendiga a quienes me están escribiendo a través de este medio en este momento estoy a una distancia que no puedo distinguir muy bien quienes son las personas que me están escribiendo pero los bendigo y ahí donde están gracias voy a orar voy a hacer una oración de fe si tú crees ahí mismo en este momento ahí está tu vida amado y buen padre que estás en los cielos hoy vengo creyendo que el cáncer desaparece la hernia desaparece la úlcera desaparece la diabetes desaparece toda enfermedad de sida desaparece toda enfermedad crónica desaparece toda esa enfermedad de virus desaparece de tu cuerpo en este momento quedas libre de esa aflicción de ese dolor de esa enfermedad de eso que te estorba de eso que te impide hoy en el nombre de jesucristo echamos fuera toda potestad del diablo toda brujería todo espiritismo toda hechicería toda estantería toda obra del diablo ahora por la palabra atamos sujetamos echamos fuera en el nombre de jesucristo hoy se restaura tu hogar tu familia tu economía tu negocio hoy en el nombre de jesucristo yo pongo esta palabra en el nombre jesucristo estoy creendo en un milagro hay poder de dios que se está moviendo abre tu corazón ahí donde te encuentras ahí donde estás dios está haciendo un milagro y tu fe está produciendo esa obra ese milagro porque para el para el que cree no hay nada imposible para el que cree todo es posible ahí está quemado ahí está los que no tienen trabajo provee señor los que están pasando en este momento escasez los que están pasando necesidad hoy señor en tu nombre yo creo que suples esa necesidad los que están siendo extorsionados los que están siendo perseguidos a la estafa los que están siendo estafados los que están siendo manipulados los que están siendo extorsionados en el nombre de jesús atamos toda potestad del diablo por la palabra sea hecho en el nombre de jesucristo amén y amén así es de que ha sido una bendición muy grande de parte de dios al ver compartido este consejo de la palabra del señor de verdad me quedo satisfecho ha sido una satisfacción oiga y espero que esta palabra tenga buenos resultados en el nombre de jesucristo así es de que siempre les invito a que nos siguen a través de las redes sociales porque vamos a seguir predicando la palabra del señor muchísimas gracias a ustedes que me escribió que me envió ese mensaje de apoyo porque es un apoyo y me escribió animándome muchas gracias como dije estoy a una distancia que no puedo leer los comentarios ni quienes me escribieron pero Dios les bendiga síganos siempre apóyenos con sus comentarios anímenos que eso nos ayuda bastante nos esforzamos verdaderamente Dios les bendiga la paz el amor de Dios sea en sus vidas hasta una próxima oportunidad Dios les bendiga y verdaderamente con permiso con permiso hermanos